Primeramente, ese es un disco para muchachos Luego de eso, para todo aquel que lo quiera escuchar No lo comparen con otro disco de Redimido Esto es otra cosa, sube el volumen, déjate llevar Esto es rompiendo Doble R en el micrófono Préstale atención A la introducción Este es el momento de empezar a disfrutar de un suculento Manjar lirical con base y fundamento Musicalmente, un acontecimiento Un antes y un después en este movimiento Tiempo de que un nuevo capítulo se abra Hay mucho talento, mucho flow, muchas palabras He aquí la obra Presentada por la oveja que muchos llaman cabra Viene un rompimiento en niveles superiores Reinas y reyes, francotiradores No los compares con seculares destructores Estos muchachos son diez veces mejores No se va a romper el eslabón Continúa la misión con esta generación que está emergiendo Tienen la pasión y la visión Tienen la pasión y la visión, una doble porción A darle pasos que vienen rompiendo Se va a romper el égido No se va a romper el égido No se va a romper el égido Porque no la visión